Vamos hasta Málaga. Unas 2.000 personas han apoyado esta mañana la Casa Invisible durante la manifestación que han convocado colectivos sociales que realizan actividades culturales desde que fue ocupada en el año 2007. Es de propiedad municipal. El ayuntamiento ordenó la pasada Navidad su cierre parcial por no tener puertas ignífugas y por un mal cableado. Los colectivos sociales temen que sea una excusa y se busque el cierre total. Nos lo cuenta Marga García. Una fiesta en la calle, el apoyo de la Casa Invisible, es lo que hoy se ha podido ver en el centro de la capital. Baile, teatro, cantes también han llamado la atención de todos los vecinos. Unas canciones cuyas letras graciosas critican el interés municipal por el turista de cruceros y la fiebre de museos que vive la capital, a la vez que el ayuntamiento, dicen, pretende, cerrar la Casa Invisible. La manifestación fiesta empezó en la misma calle donde está la Casa Invisible. Las canciones graciosas e irónicas animaron a todos. Han salido a la calle todos los colectivos sociales y culturales que forman la Casa Invisible. Los profesores de los talleres y sus alumnos, las señoras que hacen crochet, los del canto y teatro, los artistas o los extranjeros que participan en el intercambio de idiomas. Y, por supuesto, el colectivo de inmigrantes que se reúnen en la Casa Invisible. Esto es de la gente y la gente quiere que se quede y los políticos deben acatar democráticamente esa voluntad. Quieren cerrar la Invisible y la Invisible no se toca. A defender lo que es la Casa Invisible, que lleva muchos años y haciendo cosas muy importantes entre unos colectivos muy desfavorecidos y no las quieren quitar. Hay muchísimos talleres que se ofrecen a la ciudadanía y que es una pena que el espacio nos lo quiten. Los colectivos sociales que gestionan el Centro Cultural y Social piden al alcalde que cumpla lo que firmó hace unos años, donde se garantizaba la continuidad de la Casa Invisible. documento que ahora el Ayuntamiento se está replanteando.